El problema del caso Bárcenas es que en realidad no estamos ante el caso Bárcenas, sino que estamos ante un caso que pone en cuestión todo el sistema político y económico del Estado español durante los últimos 25 años. Durante muchos años los principales empresarios del Estado español han estado pagando al principal partido de la derecha para sentarse en la misma mesa y luego definir cuáles son las políticas e infraestructuras y básicamente definir cuál va a ser la evolución de los aeropuertos, de las autopistas, de todas las principales infraestructuras del Estado español. Con lo cual resulta bastante increíble lo que dice el ministro de Economía español Luis de Indos de que la imagen del Estado español no queda deteriorada por esto. Como comentaba, no es que quede deteriorada por el caso de un tesorero corrupto, es que lo que queda deteriorado es el propio sistema que evidencia que ha tenido una estructura mafiosa que lo mantiene corrompido desde la base.